Esta teoría surgió a partir del 2000 y apunta a que Luis Gallego podría no ser el padre de Luis Miguel sino el puertorriqueño Juan José Arias. Foto tomada de la web desde el primer capítulo de Luis Miguel la serie hemos visto tanto la explotación del talento de cantante y el maltrato sacía Marcela Basteri por parte de Luisito Rey ganándose el odio de los televidentes tanto así que es el villano más odiado de México y del mundo de habla hispana. Hace unos días surgió una nieva teoría que apunta a que Luisito Rey no es su padre y que el propio cantante lo sospecha. De acuerdo a Milenio, en una entrevista con el programa Involucrados de la televisora argentina América TV, Javier Herrera, el principal biógrafo de Luis Miguel, destacó un pasaje de sus libros. Durante la entrevista, Herrera destacó que los rasgos físicos del cantante no coinciden con los de Luisito Rey y es mucho más parecido a la familia de Marcela Basteri. Las primas de Luis Miguel aseguran que la mujer del psiquiátrico sí es la mamá del cantante. Recordemos que hace casi 20 años, el puertorriqueño Juan José Arias buscó a Luis Miguel afirmando que él es su padre biológico y deseaba realizarse una prueba de ADN para demostrarlo. Tras una lucha en los tribunales, los jueces negaron esta petición y para 2004, en el programa Primer Impacto, Arias dijo que el cantante nunca aceptó verlo y que desistiría de conseguir la prueba genética. Ha sido un verdadero calvario, he sido denigrado e insultado y ni siquiera pude obtener la prueba de ADN, dijo en su momento para el programa televisivo. En un inicio, Juan José Arias afirmó que en 1969 sostuvo una relación con Marcela Basteri y que, en algún momento, ella le dijo que estaba embarazada y él era el padre. Luis Miguel nació el 19 de abril de 1970 en el Hospital San Jorge, en Puerto Rico, pero él y su familia abandonó la isla al poco tiempo y se dirigieron a México debido a problemas legales de su padre. Javier Herrera ha escrito dos libros sobre la vida de Luis Miguel y fue llamado por la producción de la bioserie que se transmite por Netflix, AUC.